¡Muy buenos días a todos! Salimos de Logroño para poner rumbo a Urbaneja del Castillo, Burgos. Urbaneja del Castillo no dispone de área específica para autocaravanas, pero sí de diferentes aparcamientos con bastante espacio. Aquí os dejo la información del aparcamiento donde nosotros la dejamos. Llegábamos a mediodía, así que mientras se acercaba la hora de comer hicimos parte de la visita al pueblo. ¡Muy buenos días a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Orbaneja del Castillo es uno de los pueblos más bonitos de Burgos. Es un pueblo atravesado por una preciosa cascada, casitas de cuento, pozas de color azul turquesa, miradores y todo eso junto al gran cañón del río Ebro. Llegaba la hora de comer, así que buscamos un lugar donde parar, callejeando por el pueblo, encontramos un restaurante con bonitas vistas. Al cañón. Una vez acabados de comer, seguimos callejeando para acabar de ver el bonito pueblo. Música Tocaba volver a la autocaravana, íbamos a hacer un pequeño descanso antes de poner rumbo al siguiente destino. Y nos poníamos en marcha, dejábamos Orbaneja del Castillo, que nos ha encantado, para poner rumbo a Villadiego, un municipio de la provincia de Burgos. Música Muy buenas a todos, estamos en Villadiego, Burgos. Hemos venido al área de autocaravanas que han hecho nueva, por lo que he visto. Y está bastante bien. Ahora mismo estamos solos, pero hemos visto salir un autocaravana hace poco. Mira, lo voy a enseñar. Tiene mesas para picnic y tiene cada dos, tres plazas tiene su fuente de agua para rellenar. ¿Veis? Como podéis ver. Música Música Y aquí tiene zona para el vaciado. Música Y lo que no veo es para negras. Creo que es aquí. Esta creo que es para negras. Adiós. Música En la Plaza Mayor se celebra cada lunes por la mañana el tradicional mercado, donde hasta hace unos años comerciaban los agricultores y ganaderos de la zona con sus productos. Música Algunos ya conoceréis el dicho, tomarlas de Villadiego. Este dicho significa básicamente huir. Existen varias explicaciones al origen de esta expresión. Una de ellos es que podría estar relacionado con los privilegios otorgados por Fernando III el Santo a los judíos de Villadiego. En la encomienda se prohíbe detener a los judíos y se establecen penas para quienes les hicieran daño. Villadiego se consideró una ciudad refugio en tiempos de persecución. ¡Gracias! 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 En Villadiego podréis encontrar tiendas, farmacias, panaderías, cajeros y variedad de bares y restaurantes. Es un pueblo muy completo, con pabellón municipal con piscinas y pistas de pádel, plaza de toros, parques y museos. ¡Gracias! 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 Amén. Sin dudarlo, Villadiego nos enamoró. Tiene todo lo que nos gusta. Un buen área para autocaravanas, numerosos atractivos para visitar, tranquilidad, bares donde hacer nuestras paraditas técnicas, muy recomendable para hacer noche. ¡Suscríbete al canal! Después de pasar la noche en Villadiego, muy a gusto y fresquitos, nos poníamos en marcha para el siguiente destino. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordad, ¡nos vemos en la siguiente parada!